Siempre, ya. Que Dios los bendice más a ustedes por eso. Muchas gracias. Ahí desde que tienen aquí este turicentro y no cobran nada, no es chico. Y cuando vengan, vengan acá también a visitarnos. Está libre, abierto. Sí, es abierto ya. Y muy bonito. Muy bonito de todo. Es admirable. O sea, yo lo admiro mucho a usted. Gracias. Lo admiro mucho. Porque vengo y digo, y todos ustedes aquí. Wow, y como habéis dicho, de ir para un poquito. Esa cosa, emprendedor también, ya. Y querer ayudar, porque esa es una forma de ayudar a la comunidad. Y a los muchachos aquí también. Ajá, espacios de entretenimiento libre para la familia. Sí, porque no hay, pues eso es lo que necesitamos. Sí, exacto. Y usted antes de que comenzara todo esto, de que el país estuviera mejor, usted ya había comenzado, tenía su visión. Sí. Y eso es que Dios lo bendiga siempre por lo mismo. También es un mensaje para la gente, que muchos salvadoreños que están en Estados Unidos, que a lo mejor todavía tienen la posibilidad de venir y le da miedo a la verdad. Esta vez que yo vine todavía está mejor que la última vez. Ajá, cierto. Más seguro y se están abriendo. A mí me sorprende que en todas partes se está volviendo bien turístico. Sí. Hay muchas puertas para que se están abriendo. Para hacer turismo o para la persona que tiene las posibilidades también invertir en el país para que siga creciendo. Lo que estoy haciendo ahorita. Al diario vivir de allá que somos movidos. Exacto. A matar el estrés de la ciudad. A matar el estrés de la ciudad. Sí. A matar el estrés de la ciudad. Y que quieran comprar propiedades. También se puede. Ya, no se puede hacer porque ya no se puede hacer porque ya no pueden viajar porque ellos tienen sus propiedades aquí y nosotros las podemos administrar. Ah, sí. Es a través de ustedes, ¿verdad? A través de nosotros. ¿Ya tienen alguna compañía sentada? Sí, se llama Totelco. Totelco Real Estate. Ah, o sea que ya están formados. Ya están formados. Ok. Todo es legal. Todos estamos legalmente. Porque lo voy a llevar internacionalmente porque ya tenemos todos los papeles, toda la documentación. Ok. Entonces su número de nuevo para que la gente que... Este en WhatsApp es el MAC 831-406-2836. Ok. Así que les esperamos que llamen, que nos digan que... Que pregunten. Que pregunten, que digan de que cualquier disponibilidad, cualquier duda... Entonces no importa que no sean legales en Estados Unidos, pero si tienen cómo invertir, a través de ustedes lo pueden lograr. Cuando regresen al país ya van a tener aquí su fundamento y ahí empezar a crecer. Exactamente, para que puedan crecer y puedan tener ya sus propiedades. Cuando ya un día ustedes se quieren retirar, que se quieran venir, ya tienen aquí... O una forma de ingreso. Una forma de ingreso también. Ajá, les ayuda con una forma de ingreso y también ya tienen sus propiedades que cuando vengan pueden vivir de ahí. Exacto, sí. Así que están invitados si quieren invertir aquí en el país. Bueno. Lo vamos a hacer allá en plataformas también, en salvadoreños y en el exterior. Lo vamos a también a estar en publicidad y los vamos a dar a conocer también. Ok. Así es, sí. Bueno, ustedes están en Los Ángeles, ¿verdad? Estamos, no. Más, más... ¿Al norte? California. Estamos en Santa Cruz. Santa Cruz, California. Ok. Bueno. 6 horas de Los Ángeles. Entonces si hay alguien por ahí, por esa área, también se puede comunicar con ustedes y pueden hacer alguna reunión, hay un meeting. Ya sea a través o yo viajo. Ajá. Usted puede visitarlo también. O visitarlo o podemos hacer una videoconferencia, explicarle todo. Entonces ya sea que esté en otro lado, no importa. En cualquier parte, en Virginia, en Maryland, en todo lo que es Estados Unidos o también podemos hacer desde España, a otro lado, pues videoconferencias, videollamadas. O sea que en realidad es internacional. Es internacional. Así que lo que quiera es la gran... ¿Y Jamie también está para eso? Sí, también ya la estamos estudiando ahorita porque también va a hacer su examen. Estoy haciendo real estate para California. Quiero más chupar. Ok. Ay, mi futuro. Quiero más chupar. Mi futuro. ¿Después? Rentas y compras de allá. Ok. Pero también me quiero involucrar con aquí. Con los... O sea, prácticamente va a ser un trabajo en familiar, si puede decir así, ¿verdad? Sí, sí. Sí, porque yo también de allá, vamos a vender casas también de allá. Ajá, exacto. Embasado también de allá. También de allá para... De acá, para allá. Entonces vamos a vender casas también de allá. No, sí, la verdad que... La verdad es que les deseo suerte. Gracias. ¿Están comenzando, me imagino? Sí, vamos comenzando. Ahorita, sí. Acabamos de tener los permisos, todo. Ok. O sea, eso venía... ¿Legalizarse primero? Ajá, por eso ya me derro yo aquí. Porque estábamos legalizando todo, viendo la página, ya llevo mis tarjetas de presentación. Entonces ya llevo todo con la abogada, aquí hablamos, ya me vendieron las acciones, acciones y toda la cosa. Entonces ya llevo un poder para poder hacer también de allá. Ok. Ajá, para poder inscribirme. Porque como ya que hay internacional, pues es otra cosa. Sí, sí. Ya hay requerimientos que piden, tantas cosas que piden, entonces ya llevo todo eso para allá. Ok. Sí, me ayudaron a agarrar la cabaña. Agarrar la cabaña. Ajá. Y también estoy, también un proyecto de hacer casas también en Surapanga. Ajá, perfecto. Ajá, y eso estoy, que ya me ven, están, bueno, ya estoy en trato ya que ya me van a vender también una manzana y media. Ok. Para hacer casas. Entonces el proyecto también está ahorita. Así que vamos a hacer también. Sí, es que definitivamente. Me está dormida con lo que todo. Definitivamente lo que a vos te gusta, mira el negocio. Pero ella lo está poniendo en práctica y vos todo te queda en la cabeza nomás. Es una pobrecita. Es mucho, tiene mucho potencial. Y usted no ha estudiado para nada de esto, o sí, estudió administración de empresas, algo que la haya llevado a esto. No, no he estudiado nada de eso, solamente que he aprendido con mi negocio, con lo que tenía, administración de empresas. Ya ve que es como todo, cuando uno quiere manejar, ya ve que la experiencia la hace uno en el camino. Sí, exacto. Entonces no es que ya te digan teórico, oh, vas a hacer esto, la práctica es lo que, por dónde caminar, por dónde hacer la ley, a quién te vas a apuntar, a dónde, un abogado, un apuntador, alguien que asesore realmente, cómo están las leyes. Cada país es diferente. Sí. Entonces uno se va asesorando. La experiencia del negocio que pudo me ha ayudado también acá, ¿no? Y es lanzarse, no tener miedos, lanzarse y es un riesgo, acuérdense que la vida todo es acceso. Sí. Y así que hay que echarle ganas mientras Dios nos preste vida y estamos aquí. Y lo bueno que usted sabe valorar porque usted viene de abajo, de cero. Yo es de abajo, desde cero. Imagina que dice que empezó vendiendo cohetes, vendiendo pan francés. Tortillas, ya echamos tortillas para vender. Yo le digo, vengo desde abajo, no me avergüenzo porque vengo desde abajo, de no tener ninguna cora ni para darle de comer a mis hijos. Por lo tanto, voy a tener 10 meses de casa y tener que irme, emigrar por lo mismo, por no tener dinero. Entonces, ahora el Señor me está devolviendo todo lo que ya había perdido, lo que entonces ahora me lo está devolviendo, está con creces. Sí. Y toda la honra y la gloria para Dios, para van a gloriar a uno mismo. Y por eso ayudo yo a otras personas porque vengo desde abajo. Sé lo que es no tener nada ni un 5. Sí. Así es que aquí estamos echándole ganas. Va. Y consejo para ver si termina tu casita, ver si terminala, ver si Saraí, terminala, metele, metele. Vamos, vamos, ahí vamos, lo más que podemos para ahí vamos. No, metele malas. Hay jóvenes que no tienen casa, a su edad no hay jóvenes, hay viejos todavía, hay gente mayor ya grande y que nunca piensan en un futuro en tener una casa. Están jovencito y usted puede lograr todo lo que usted quiera. Solo hay que pongarse visión hasta Dios, que es lo que quiere ser. Y aleje el amor de usted. ¿Qué es eso? Cosas de amor. Hábleme de negocio, si no es de negocio, no le escucho. Cosas de amor. Cosas de money, 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 money. No hablamos. Y cuando dice ahí la niña también empieza money, 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 money. Es que ella va a ser igual que la abuela definitivamente. Esa de money, money, money. Gracias. Oye mi amor. Es enfocarse pues que es lo que quieres, cómo te ves de aquí a 5 años, cómo te ves de aquí a 10 años. Enfocarse y trabajar por eso, por luchar sin pisotear a nadie, sin pisotear a nadie. Eso también es importante. Sin llevarse a nadie entre los pies. Cada quien que trabaje con los hijos, con sus posibilidades y con su cabecita. Exacto, Dios nos dio 5 sentidos, ¿por qué no aprovecharlos? No, y tampoco envidiar a otras personas porque a veces son miembros. Exactamente. Pero sí, es que es importante eso porque hay personas que a costillas de otros, a costillas de otros, o llevándose a otros entre los pies, logran crecer ellos, pero no es la manera. O de mala también porque quieres o no después cae. Porque si tú estás como lavando dinero o haciendo otra cosa, te creces rápido, sí. Pero no vas a caer. ¿Por qué andan huyendo los políticos en todos los países? Sí, en todos lados. En cambio, si vos sabes que estás haciendo las cosas bien, vas para arriba. Tranquila, duermes bien, una almohada bien rico, duermes bien. Sí, exactamente, está tranquila, no anda aquí, ¿quién sigue o qué? Voy a ponerle electricidad a todo. Alredor. ¿El seguro no está tranquilo? No está haciendo nada, no anda pisoteando a nadie. Ahora aquí es un ejemplo. Felicidades, de verdad. Gracias. Es una mujer luchadora, como digo, una mujer guerrera, que ha sobresalido a las muchas adversidades, ha superado esta enfermedad que prácticamente muchas personas cuando les llega eso dicen, no, este es mi fin, y ella ha demostrado que no es así. Siempre ha sido positiva en ese aspecto, siempre ha sido positiva, porque aún en Quimus, que te pasaba 12 días, que pasaba como, les digo yo, como que yo era cucaracha, humilada, entonces yo me levantaba y yo decía, no, yo voy a salir de esto, y salí de esto, y estaba en el bien día, viendo mi mensaje, tenía disponibilidad con el rancho, entonces estaba trabajando, pues, quizás... Ah, sí, esa vez que vino andaba débil, pero andaba, andaba con todos los ánimos, o sea, nunca se dio, se dio prevencida, nunca bajó los ánimos. Ella bien feliz, ha ayudado, todo, o sea... Sí, cuando nos dijo, como, ¿qué? Cuando nos dijo que tenía lo que tenía, no creía. Tengo cáncer, también. Sí. Pero ya el tratamiento, gracias a Dios, ya se acabó, o sea, no me hagan un medicamento para cinco años, pero sí hay personas que, más que todo, les invade lo que es la tristeza, la depresión, de saber que tienen que hacer y que van a morir. Sí. Entonces, mientras uno no tiene que ser positivo, no, yo voy a salir de esta, en el nombre del Señor Jesús, yo retiro toda esa humedad que pueda haber sobre mí. Entonces, cuando uno es positivo, y empiezas a ver todas esas cosas, estás atrayendo lo positivo, no lo negativo. Entonces, vas a salir adelante, digo, Dios sabe, y tiene contado los días de cara a quien. Y eso es lo bueno, porque a pesar de que ella, cómo estaba con su tratamiento, ella la mente también la tenía ocupada. Sí. Su trabajo. No tenía tiempo, no tenía tiempo de llorar y decirme, eso es lo bueno, que la mente la tenía ocupada. Sí. O sea, que ella no le tomó ni importancia. Exacto. No le tomó importancia, ella no pensó. Eso es cierto, porque ella no le tomó importancia. Esta, pues, es mentira. Los médicos se equivocan a veces, o puede decir, yo le considero que estoy sana. Las defensas, claro, se van las defensas, cuando le ponen la quimbo a uno, se van las defensas buenas y las malas. Yo decía, señor, usted puede reproducir todo eso. Sí, claro. También, la imposible. Sí. ella decía, no. La fe es la última. Exactamente. Y yo decía, no, yo voy a salir adelante. Eso no es nada para mí, se ha salido de cosas peores. Me había decidido madre soltera, de tres hijos, he salido de cosas peores. Digo, ¿cómo no va a pasar esto? O sea, voy a salir adelante. La verdad es que es muy importante también ser positivo, pues, porque si uno se da por vencido, pues, eso lo termina de hundir. Ahí queda. Sí. Ahí queda la primera, porque yo conozco a personas que han las primeras simulterapias y se han quedado. Sí. Pero porque piensan mucho en la enfermedad, de que me voy a morir. Entonces, la depresión. Es como lo que pasaba con el COVID también, de que mucha gente nomás le daba el COVID, decía, no, es mi fin, y empezaban a preocuparse. Y cuando le llegaba el ataque de respiración, se preocupaban y decían, aquí llego. Y pues sí, ¿verdad? Pero. Incluso vieron personas que murieron, que se mataron. Sí, sí. Se murieron siempre. Ajá, sí. Así que siempre positivo, siempre positivo. Para adelante, mientras Dios nos da vida, nos da salud, tenemos nuestras manos, nuestra mente buena, nuestros pies. Hay gente que no tiene ni pies. Sí, sí. Ya no digamos, podemos trabajar de cualquier manera. Así es. Tengo un primo que trabaja en el seguro social y él no tiene sus piernas. Y él bien hace su trabajo y toda la cosa. Sí. Ya, y luego, y sube, hay que subir un montón de elevadores y otras cosas. Pero ya, y su mente está buena, pues ya, podemos sobresalir. Ya digamos, ustedes tan jóvenes, así es. Así que déjenle, bicho, déjenle, déjenle, escuchen los consejos de alguien que sabe. Déjenle, déjenle, déjenle. No, 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 ni por cerca, estamos comenzando. Démosle, pues démosle, démosle, démosle. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!